Nuevas coladas instantáneas Maicena. Amor al instante. La vida es un instante. Y para cuando tus hijos crezcan, llegan las nuevas coladas instantáneas Maicena. Con todo el poder nutritivo de las coladas Maicena. Y el exclusivo Cresinutri. Una mezcla de zinc, hierro, calcio, vitamina A y C que ayudan a que crezcan sanos y fuertes. Son muy fáciles de preparar. Solo vierte, mezcla y disfruta. Ahora todos tienen una nueva opción para tomar en leche fría. Deliciosa para cualquier momento del día. Pruébalas en sus deliciosos sabores. Frieza, vanilla y el nuevo chocolate. Frías deliciosa. Encuentra tus coladas de siempre. Y ahora también las nuevas coladas instantáneas Maicena que rinde dos vasos.